El ministro de justicia Néstor Osuna dio a conocer que la próxima semana la unidad de servicio penitenciario y carcelario USPEC adjudicará la licitación para la construcción de la cárcel en Barranca Bermeja, la cual contará con 1.512 cupos. La semana entrante esperamos adjudicar esa licitación para 1.512 cupos que realmente va a resolver el problema de hacinamiento no solo de Barranca Bermeja, sino prácticamente de todo el departamento de Santander. El ministro entregó detalles de este proyecto que busca solucionar el tema de hacinamiento carcelario del departamento de Santander y la región del Magdalena Medio, el cual iniciará los 15 días hábiles de haber adjudicado. Esa cárcel va a costar, lo que se va a adjudicar, pues nada menos que 214 mil millones de pesos, así que es una suma muy importante. La cárcel va a estar a 16 kilómetros de el casco urbano de Barranca Bermeja, saliendo por la carretera hacia Ecopetrol. Va a tener siete pabellones, seis para hombres, uno para mujeres, y va a ser una cárcel pues con todas las características de las construcciones carcelarias modernas. Ya sabemos la cárcel actual de Barranca Bermeja, ahí al lado de la alcaldía, pues es vieja, además de que se quedó insuficiente, así que todo eso se superará de modo ya definitivo con esa nueva construcción. Lamentablemente pues la construcción demora un par de años, así que no podremos decir que para el año entrante está lista, pero sí iremos vigilando la construcción de la obra. También entregó un mensaje de tranquilidad a los barranqueños de que se llevará a cabo este proyecto en los tiempos establecidos que serían plazo de 42 meses para la construcción. Yo tengo que admitir que probablemente gobiernos anteriores no tenían un interés decidido en este tema y, digamos, aunque no comparto esa idea, puedo entender que destinar esas sumas tan importantes de dinero como estos 214 mil millones de pesos, y otros, pues hay asuntos que dan más lucimiento político, con ese mismo dinero se puede construir un hospital o una gran escuela, varias escuelas. Entonces probablemente preferían destinar esos recursos a esos asuntos que invertir esos recursos en cárceles, pues no da lucimiento, vamos a hacerlo. Yo espero que la adjudicación se pueda hacer la semana entrante, es la USPEC la que está a cargo de eso, y que se comience la obra lo más rápido posible, y precisamente para evitar esa idea de elefante blanco, de construcciones eternas, de construcciones que se abandonan a mitad del camino. Es un pueblo realmente sincero que la opinión pública de Barranco Bermeja vigíe, acompañe, le haga seguimiento a todo este proceso para que en el término establecido en el contrato podamos estar inaugurando y dando al servicio esa nueva cárcel. Por último dio a conocer que esta edificación contará con una colonia agrícola, con el fin de que los internos desarrollen actividades allí y ser un proyecto sostenible. La principal novedad es que el lote tiene nada menos que 42 hectáreas, entonces el edificio se llevará como mucho una hectárea, es decir, quedan 40 hectáreas, números redondeados, para que sea una colonia agrícola, para que haya agricultura, de ganadería, de producción de la tierra, es decir, las personas, cuando esté llena, las 1.500 personas que estén allí, podrán todos estar desarrollando alguna actividad, entonces esa cárcel, por ejemplo, podrá ser sostenible alimentariamente, autosostenible, o podrá producir incluso alimentos para Barranca Bermeja, no me pregunten en este momento cuáles porque no lo sabría, pero piense en lo que normalmente se puede producir en un terreno cerca de Barranca Bermeja, ya de 16 kilómetros, y que eso, estas personas podrían dedicarse a eso. Como eso no es trabajo gratuito, sino trabajo remunerado, pues con ese, el fruto de ese trabajo pueden cubrir una parte de sus gastos, y así el Estado no tiene que darles absolutamente todo. Se espera que este proyecto avance en el tiempo establecido sin contratiempos.